Vea usted, el ministro de salud pública aseguró que ya se depositaron 180 millones de quetzales correspondientes al pago del bono de antigüedad que se había prometido a los trabajadores del sistema de salud dentro del pacto colectivo. El ministerio de salud pública y asistencia social cumplió con pagarles este día el bono de antigüedad a los miles de empleados del sistema de salud. Luego que por la mañana algunos sindicalistas del hospital San Juan de Dios aseguraran que fueron engañados y que cerrarían las consultas externas a partir de lunes, el ministerio de salud depositó 180 millones de quetzales para que se les pagara a los saludistas. Esto es parte del pacto colectivo firmado con el anterior ministro de salud, Francisco Arredondo. Con este pago queda descartado que las consultas externas de los hospitales nacionales se cierren como protesta. Los principales beneficiados son los pacientes de los distintos nosocomios.